Hola mis panditas, ¿cómo están? Hoy estamos con un nuevo video para el canal y ¿qué creen chicos? Ha llegado la semana 3 del evento del Festival de Primavera en Adonmi y hoy vamos a estar abriendo cajitas de los patitos estos muy bonitos y bueno pues antes de comenzar con este video estamos con una invitada super especial y ella es Sandy Links ¡Hola! Y bueno pues comencemos con este video Bueno pues voy a empezar a comprar cajitas, espero me toque el legendario porque si no me muero Vamos a comprar cajas, vamos a comprar cajitas y bueno vamos a empezar a abrirlas, espero me toque el legendario a la primera, ¿te imaginas? ¿Cuántos huevos tienes ahora? ¡No manches me tocó el legendario a la primera! ¡Dios mío! Les veo haciendo el video Guys, somos los más pros Bueno yo, tú no R No es mentira, tú también ¡Ay qué bonito, me encanta ese pato floral! Yo ya tenía este, mira tonto, 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 tonto Mira Oh, 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 ok, ya me tocó el patito floral Mi pucala ¿Qué pucala? ¿Qué pucala? ¿Qué pucala? ¿Qué pucala? Toma Cállate Ryan Toma Ryan Toma Ryan Si vas a hablar Ryan, únete al servidor para que... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Otro legendario! A ver ¡Ay Dios mío! Ni un no blanquito me ha tocado Suerte, suerte de primera ¡Otro legendario! ¡Dios mío! Bueno, vamos a sortear patos legendarios, amiguitos Ahorita hago una parte del... A ver Quiero que me toque un no blanquito ¡Ah, ya está! Un no blanquito Te doy, te doy un no blanco por dos Por dos más ruedores Voy a abrir la última caquita Y uno normal, ok, bueno Mis panditas Conseguimos Tres patitos madrugadores Legendarios Cinco patitos florales Que son ultra raros Y tres patitos felices Que son hermosísimos ¿Cuál te gusta a ti? ¿Cuál prefieres más? Me gusta el blanco Y este es rosita A mí me gusta más el blanco Y el madrugador Madrugador me parece Pues Está raro Pero sí, está bonito Vamos a comprar el collar con ranúnculos Y Y Yo ya que sé todo esto Me falta la silla Perfecto ¡Ay, mira, qué bonito! El corro de con amargones Y el este de tulipán ¡Wow! Está súper hermoso Ya compré todo Nada más que me falta comprar este helicóptero Yo lo quiero Cúmprame la cámara Te doy mi pato Para que lo hagas De tu pato Mi pato Y bueno, mis manitas Pues Un aviso súper grandísimo Y bueno Vamos a estar haciendo Bueno Yo voy a estar haciendo Un sorteo De un patito madrugador Dos patitos florales Y un patito feliz Y lo único que tienes que hacer Para participar En este sorteo Es comentar En este video Suscribirte A este canal Y seguirme En todas mis redes sociales Que es TikTok Y Instagram Y el lunes 10 de abril Voy a estar dando El ganador De ese sorteo Y bueno Pues hasta aquí El video Del día de hoy Espero les haya encantado También comentenme En este video Que les pareció Este video Y bueno Pues mucha suerte Para ganar ¡Adiós! ¡Adiós!